Este es el primer analizador de biología molecular completamente automatizado que está en Guatemala. Con esto hacemos pruebas de PCR en tiempo real. Esta es para pruebas de ELISA porque también vamos a hacer el único laboratorio que ofrezca pruebas, como hace para el público también, es el único laboratorio en Guatemala que ha dado pruebas. ¿Presenta la testabilidad? Sí. Para lo que es riesgo fetal y para lo que es infertilidad. Todo conectado en red. Posteriormente lo que se pretende es, si se decide emplear el servicio dentro de UNICAR o los médicos lo solicitan, se conectan las computadoras que ellos tienen para que ellos puedan realizar en la computadora sus resultados sin necesidad de que el paciente venga al laboratorio. No es ni siquiera por correo, sino que es automáticamente desde la red. La secretaria ingresa, el paciente, se imprime en etiqueta de código de barra, se pegan en el tubo y en los analizadores ya no se pone nombre, ya no se pone nada, sino que todo pasa automáticamente a la red. Pasa por un protocolo de control de calidad establecido por el licenciado Arona Kessler, que él dice, por ejemplo, si una prueba es arriba de tanto, automáticamente se repite, no hay errores de que salga un resultado sin controlar. Entonces, aunque a nosotros dentro del laboratorio nos cueste más dinero, todos los resultados arriba de ciertos parámetros se repiten y se controlan. Entonces, para evitar errores...